¿En qué estás pensando? En el olvido. Sé que son cosas de niños y lo que quieras, pero... Siempre creí que sería un héroe. Que tendría una gran historia que contar. Algo que publicaran en los periódicos. Se supone que iba a ser especial. ¿Eres especial? Sí, lo sé, pero... ¿Sabes de qué hablo? Sé de lo que hablas, pero no estoy de acuerdo. Esa obsesión que tienes de que jamás te olviden. No te molesta. Sí, estoy molesta. Molesta porque siento que eres especial. ¿No es suficiente? ¿Crees que la única forma de llevar una vida con significado es... Haciendo que todos siempre te recuerden. Que todo el mundo te adore. Esta es tu vida. Esto es lo único que tienes. Ya tienes a mí y tienes a tu familia y tienes este mundo y eso es todo. Y si eso no es suficiente, no creo que puedas decir que es nada. Quise poner mi nombre en alto, cruzar miles de fronteras. Que la gente de allá afuera conociera más de mí. Quise ser aquel poeta que te escribe tristes versos. Para que nunca me olvides y ya ves lo conseguí. El amor de mi familia no lo he visto. He sido un ciego y por estar conmigo simplemente lo perdí. No he sido suficiente. Siempre pierdo si me embriago. No sé ni dónde acabo. No sana esta cicatriz. No soy tan especial tanto como lo imaginas. Pues las ansias me dominan. No esperes nada de mí. Mi vida no es tan fácil. Tú sabes lo que pasó. Allá dentro de la casa los problemas van sobrando. No soy tan especial pues hoy me ves llorando. Pensando en el olvido y mis recuerdos voy borrando. Miles de defectos. Los pocas son virtudes pero en verdad te amo mamá. Nunca lo dudes. Mi nombre no llega alto sin la familia feliz. El ego aquí se destruye si los veo sonreír. Ciego por no valorar lo que es más importante. Lo que vale en mi vida. Lo único que es constante. Mi nombre no llega alto sin la familia feliz. El ego aquí se destruye si los veo sonreír. Ciego por no valorar lo que es más importante. Lo que vale en mi vida. Lo único que es constante. Y hoy le doy gracias a Dios. Me permite seguir vivo. Y a pesar de lo que vivo nunca me he abandonado. Lo que pasa por mi mente. De todo estoy consciente. Y apenas con mis 20 varias cosas he pasado. Mi libreta me acompaña. Los recuerdos siempre dañan. Mis ojos se empañan. Pero puedo ser feliz. Mi familia y amigos para mí son los primeros. Antes que el dinero siempre van a estar en mí. Siempre van a estar en mí. Siempre van a estar en mí. Mi familia y amigos siempre van a estar en mí. Siempre van a estar en mí. Mi nombre no llega alto sin la familia feliz. El ego aquí se destruye si los veo sonreír. Ciego por no valorar lo que es más importante. Lo que vale en mi vida. Lo único que es constante. Mi nombre no llega alto sin la familia feliz. El ego aquí se destruye si los veo sonreír. Ciego por no valorar lo que es más importante. Lo que vale en mi vida. Lo único que es constante. Familia es lo que se lucha día tras día. Si pertenezcas a una o creas la propia. A veces desvalorizamos y nos desviamos del objetivo. Son los únicos que están y estarán. Creo en Dios que sea por la eternidad. Los del salto. Los del salto.